Bienvenidos a Mejor Cada Día. Las legumbres son alimentos muy nutritivos que no pueden faltar en nuestra alimentación. Dicen que son los pilares que sustentan la dieta mediterránea. Sin embargo, cada vez se consumen menos. Tal vez sea por el tiempo de elaboración, por el mito de que engordan o por los temidos gases. Para conocer un poco más sobre estos alimentos, tenemos hoy con nosotros a Hilario Chiné, profesor de nutrición. Pero antes de pasar a hablar con nuestro invitado, vamos a ver qué opinan ustedes sobre el tema de hoy en nuestro espacio de Opinión Pública. Bueno, yo creo que aportan mucha proteína, ¿no? Te dan mucha energía. Aparte de ser muy buenas para la persona, tienen mucha fibra. Y eso es muy importante. Pues energía, buena digestión, son sanas. Pues mucha proteína y mucha energía para estar bien durante todo el día. Pues creo que es un aporte importante de muchas proteínas para nuestro consumo humano. Me gusta mezclarlas con hidratos de carbono, comer legumbres con, por ejemplo, patata, arroz. Y para evitar los gases, pues una infusión. Yo procuro las legumbres no cargarlas de grasa, hacerlas al natural, con verduras. Y, en fin, sabemos que son un poco flatulentas, pero eso no se puede evitar. Pues si, me las coge una mi madre, yo me las como y ya está. Me limito a eso. Pues yo no las trato de ninguna manera especial. Muchos dicen que se ponen un par de hojas de, ¿cómo se llama? Hojas verdes o hojas de laurel o les quitan la piel, sobre todo en las alubias. Eso sí, en las alubias sí que se quita la piel. Creo que durante el periodo de hervir las legumbres, si se le echa un poquito de agua fría durante el periodo que está hirviendo, puede reducir también la producción de gases en nuestro cuerpo. Y también puede ser que al triturar también no produzcamos tantos gases después de ingerirlas. Pues sí, lo que decíamos, una infusión de anís. Sí, precisamente he estado leyendo, el linojo es muy bueno. Para los gases, la manzanilla también. Anises y cosas así, ¿no? Hay unas infusiones, tipo así, de anisetes. Sí, al final de comer legumbres, pues es bueno también tomar una infusión de manzanilla o menta poleo y reduce también la producción de gases. No, no es imprescindible comer carne. Yo no he probado nunca la carne y he crecido, creo que lo que tenía que crecer, he crecido bien. Y la legumbre, por supuesto, que sustituye la proteína que aporta la carne, incluso es más sana. Hay que comer proteínas, pero la carne también es muy buena. Por lo menos dos veces a la semana también es bueno comer carne. La carne tiene mucho hierro. Desde mi punto de vista creo que sí, que es imprescindible comer carne para tener un poquito más de todo. No solo aportar las proteínas de las legumbres. No, no, de comer carne no es imprescindible. Yo creo que las legumbres nos aportan un montón. Todas. No, antiguamente nuestros abuelos cuando no tenían dinero para comer ni carne ni pescado, pues utilizaban las legumbres como fuente de proteína para aportar proteína. Muy interesantes sus opiniones, como siempre. Y ahora sí, pasamos a hablar con nuestro invitado de hoy, Hilario Chiné, profesor de nutrición. Bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Un placer. Y bueno, vamos a hablar sobre las legumbres. Así es. ¿Qué son las legumbres? Pues las legumbres, como todo el mundo conoce, garbanzos, lentejas, alubia, soja, etcétera, son una especie de pequeñas baterías de energía para nuestro organismo. Si la gente, cuando las viera, no las tuviera tanta tirria, sino las viera como baterías, reservas de energía, muy importante para nuestro organismo. Mira, es algo que me entero yo ahora. Reservas de energía, eso cambiará nuestra visión sobre ellas, ¿no? Como bien ha dicho, ¿qué propiedades tienen, aparte de energías que son buenas para nuestra salud? ¿O esa es la principal? Sí, por supuesto, son alimentos muy interesantes porque la energía que dan las legumbres no nos la dan toda de golpe, que esa es la típica alimento energético que nos engorda, sino es una energía que nos la da poquito a poco, durante el día, durante las horas del trabajo. Lleva energía muy saludable en ese aspecto, pero lleva un montón de minerales, hierro, vitaminas, proteínas y además lleva una combinación muy equilibrada entre proteínas e hidratos de carbono, que hace que sea un alimento muy completo. Muy bien. ¿Y por qué la dieta mediterránea cada vez incluye menos legumbres? Pues porque cada vez la dieta que se come en el Mediterráneo es menos mediterránea y es más norteamericana. Es decir, la dieta mediterránea se descubrió en el año 60. Es decir, la dieta mejor del mundo era como se comía en el Mediterráneo en el año 60. Hoy en día comemos tipo Made in Norteamérica, todo preparado, comida basura, comida muy norteamericana. Entonces, la dieta mediterránea hoy no es mediterránea. Algo a tener en cuenta para cambiar nuestros hábitos, ¿no? Sí. Es cierto que la calidad proteica de la legumbre con el hidrato de carbono, por ejemplo, lentejas con arroz, es incluso mejor que la calidad de la carne, la que nos proporciona la carne. Sí, eso es muy interesante. Por dos motivos. Todo el mundo sabe o mucha gente ha oído que las legumbres, aunque tienen todos los aminoácidos que necesita el organismo, tiene uno, la metionina, que es un poquito más bajo de lo que necesitaríamos. En cambio, al arroz le sobra ese aminoácido. Lo tiene en exceso. Por lo tanto, combina muy bien con la legumbre. Y al arroz le falta la lisina, que es un aminoácido que lo tiene muy poquita cantidad, que le sobra a las legumbres. Es decir, es como un puzzle perfecto, que cuando las consumimos juntas, la calidad de la proteína es completa y, además, tiene una ventaja muy importante. La proteína animal lleva una serie de consecuencias negativas para nuestro organismo, que podríamos hablar más adelante. En cambio, al ser vegetal, no lleva... La proteína animal va muy asociada a grasa, va muy asociada a colesterol, va muy asociada a una proteína con un hierro que perjudica nuestras arterias, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, la proteína vegetal no tiene ninguno de estos inconvenientes. Entonces, buena combinación, ¿no? Legumbres con arroz, por ejemplo. Sí, sí. Legumbres y cereales es una combinación excelente. Lentejas con arroz, por ejemplo. Bueno, pues la apuntamos a nuestra dieta. O lentejas y comer un poco de pan. No tiene por qué estar cocinado exactamente junto. ¿Podemos prescindir de carne y pescado si consumimos proteínas vegetales como las que nos proporcionan las legumbres combinadas con los cereales, como acabamos de comentar? Por supuesto, por supuesto. Si una alimentación es variada, es una alimentación que hay una variedad de nutrientes, de alimentos, no se come siempre lo mismo, estamos viendo que se pueden combinar perfectamente las proteínas. Además, existe un error dietético muy importante. Mucha gente, como estamos muy habituados a incorporar carne o pescado en cualquier menú, cuando come lentejas, come después pollo o pescado y duplica el aporte de proteínas. Y eso no es sano. Es decir, no es que las legumbres pueden reemplazar la carne y el pescado, sino que no hay por qué tomarlas las dos a la vez. Deben eliminarse una de las dos. Por supuesto, yo prefiero comer un buen potaje que no un buen filete. ¿Y engordan las legumbres? Esa es una pregunta estupenda. Es una pregunta muy buena. Las legumbres, como alimento, por supuesto, si nos tomamos tres platos, pues puede engordarnos. Es decir, todo exceso de un alimento energético o calórico puede engordarnos. Pero precisamente las legumbres se recomiendan para adelgazar. No porque alimenten poco, sino porque las legumbres llevan fibra. ¿Qué hace la fibra? No solamente nos ayuda a ir mejor de vientre o el tema intestinal a mejorarlo, sino que la fibra es lo que hace que la energía que lleven las legumbres te la vaya dando a dosis. No toda de golpe. Te la va dando poco a poco y así evita el subidón, digamos, de energía, que donde van a parar ese subidón de energía de los alimentos refinados es en los michelines. Así que las legumbres evitan el subidón que te da luego michelines. Y uno de los problemas habituales es la falta de tiempo a la hora de cocinar. Por eso en los mercados encontramos legumbres enlatadas listas ya para consumir o que no necesitan ponerse en remojo. ¿Contienen las mismas propiedades que las legumbres tradicionales que utilizábamos antes? Esa es una buena pregunta. Por desgracia, hoy en día tenemos muy poco tiempo. Pero deberíamos acostumbrarnos a hacer una cocina sana, pero hecha al momento, pero no muy elaborada. Es decir, se puede comer sano sin pasar mucho tiempo en la cocina. El tema de las legumbres es que llevan, al ser ya precocinadas o enlatadas, llevan un aporte de sal excesivo o de grasa o de otros aditivos que hay que añadir. Y además han perdido algunas de sus propiedades por el proceso industrial de elaboración. Es mucho mejor todo lo que se hace recién hecho. Hay que volver a practicar un poquito más la cocina sencilla y rápida. La cocina tradicional, ¿no? Sin tanta elaboración y preparativos previos. ¿Y por qué las legumbres producen gases? Ese es el gran enemigo de las legumbres, ¿no? La gente cuando dice legumbres, no, 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 porque produce gases. Habría que ver si realmente son las legumbres lo que le produce gases. Porque tener gases es algo normal. Los alimentos, una vez los ingerimos, fermentan en el intestino y hay una serie de bacterias que fabrican gas. De hecho, tenemos un estómago ya preparado para eso. Incluso, fíjate, entre 10 y 20 emisiones de gases es algo perfectamente normal durante el día. El problema es que muchas veces esos gases se retienen, no se expulsan y generan una distensión, nos hinchan y provocan muchas molestias. Entonces, para evitar los gases, aparte de lo que voy a explicar con las legumbres, que no siempre tienen la culpa, hay que evitar comer deprisa. Hay que evitar tomar bebidas gaseosas, porque ya lo dice la palabra, llevan gases. Hay que evitar masticar poco, porque es bueno en salivar. Los alimentos, cuando llegan al intestino, si no están bien masticados, están mal digeridos. Entonces, llegan partes de alimento que las bacterias se comen y empiezan a crecer las bacterias porque digerimos mal la comida. Es decir, en vez de alimentar nuestro cuerpo, alimentamos las bacterias que producen gas. Así que hay que comer tranquilo, sin prisa. Fíjate, es mejor comer, si tienes dos platos para comer, es mejor comerte uno tranquilo, te alimentará más y te hará más salud que no comerte los dos deprisa. Y en cuanto a las legumbres, hay tres formas de evitar que generen gases. Una es ponerlas a remojo. El poner una legumbre, en vez de en una olla express y en 15 minutos estar cocida, ponerla el día anterior a remojo, eso produce un cambio en la fibra que hará que sea más digestiva. También se pueden tomar germinadas, no hay por qué tomar todo cocido. Comerlas mezcladas con ensalada, una ensalada con un puñado de gardanzos, está estupenda. Tomar las legumbres, no un gran plato de legumbres, sino con verduras, con hortalizas. Y luego también aquellas personas que las toleren muy mal pueden utilizar en el hervido, al principio de todo, hacer un hervido muy rápido de un par de minutos y desaparece una sustancia de la piel que es la que produce más gases. Y si ya es una persona que no las tolera de ninguna forma, las pasa por un colador, por un pasapurés y elimina esa fibra exterior que produce esas flatulencias. Nos ha dado claves a la hora de cocinar para evitar esos gases. Pero ¿hay consejos prácticos relacionados con el estilo de vida? Claro, claro, es lo que hemos comentado. Es decir, las personas que comen muy deprisa, que comen con muchos nervios, generan estar comiendo, por ejemplo, y hablando a la vez, muy ansioso, eso genera que tragamos más gas que va a parar a nuestro aparato digestivo. Entonces, sí es muy importante. A la hora de comer deberíamos desconectar de todo. Mucha gente tiene la costumbre de comer viendo la televisión. Yo entiendo que le pueda relajar, pero es mejor una buena conversación con alguien, nunca comer solo y comer quizá menos y más tranquilo haría que tuviéramos menos gases. ¿Funcionan los remedios naturales contra los gases como la manzanilla o el anís? Bueno, son remedios muy antiguos y realmente son remedios que son digestivos, que ayudan a relajar el aparato digestivo para que esos gases tampoco se queden ahí, sino que los podemos expulsar con tranquilidad. Son plantas que funcionan y que van bien, pero cada caso es especial y es diferente. Pero sí son recomendables. Tomar una buena manzanilla romana, que es muy típica y muy conocida, ayuda bastante para esas digestiones. ¿Y son eficaces los medicamentos para tratar los gases? Pues hay muchas opiniones al respecto. No son tan eficaces como la gente piensa. Porque un medicamento no puede sustituir un estilo de vida. No puede sustituir... Hay personas que comen mal, que toman bebidas gaseosas, que comen deprisa, que tragan mal, que no mastican. Y si luego se toman una pastilla, difícilmente le va a poder hacer un efecto claro y concreto. No son tan eficaces como la gente cree. Los mejores remedios naturales son tomarse una manzanilla, cambiar nuestros hábitos a la hora de comer, que es luego tomarse medicamentos. La hora de comer debería ser sagrada, debería ser toda una ceremonia. Es bueno incluso decorar la mesa, que sea algo muy agradable. En vez de comerse algo deprisa, en el coche y mal. No, no, dedicarle un tiempo. El que sea, pero que sea de gran calidad. Tiene que ser un momento de placer. Tomaremos nota, porque hoy en día, con las rutinas que llevamos, casi no tenemos tiempo. Es lo que dice, comida basura, rápido, corriendo y luego nos pasa factura. Luego nos faltará el tiempo para cuidar esa salud que hemos estropeado. Tendremos que invertirle el doble de tiempo que para prevenirlo. ¿Es cierto que las legumbres reducen el colesterol, el riesgo de diabetes tipo 2 o protegen frente al cáncer de estómago y próstata? Es cierto, es cierto. Y de hecho, cada vez se está recomendando consumir más legumbres. La legumbre es muy, muy preventiva. No solamente por los nutrientes que aporta, como hemos hablado de la fibra, que por supuesto tiene que ver también con un beneficio para el intestino, sino porque lleva sustancias fitoquímicas. Es decir, lleva unas sustancias que hasta ahora no se conocían. Antes solo se conocían vitaminas, grasas, minerales, proteínas, etcétera de carbono. Pero ahora hemos descubierto que hay unas sustancias protectoras en las legumbres y que son muy, muy útiles para prevenir y muy medicinales. Por eso hay que tomarlas varias veces a la semana. ¿No basta con una vez? No, no, varias veces. O varias veces a la semana. Sí, sí, por supuesto. Luego veremos cómo. ¿El exceso de gases puede derivar en un problema grave? A ver, a veces hay personas que tienen exceso de gases. Entonces, no es que el exceso de gases puede derivar en un problema grave, sino al revés. Más bien, hay problemas graves que producen gases. No es porque la legumbre vaya a provocar una enfermedad, una intolerancia, una celiaquía, una enfermedad intestinal, sino que muchas veces, por ejemplo, una alergia a la leche, una alergia al gluten, puede producir una reacción de rechazo a nivel intestinal de mala asimilación que genera muchos gases. Pero no es que los gases te van a hacer celíaco o alérgico, sino al revés, que cuando hay muchos gases puede haber una enfermedad también de fondo y por eso es bueno acudir al médico. Un par de veces a la semana comer legumbres, ¿no? Sí, sí, dos, tres... Nadie le va a sentar mal porque coma una vez más de lo habitual legumbra. Al contrario, es bueno consumirla y además en múltiples formas. No solamente en el típico potaje. Se puede consumir germinadas, se pueden consumir en la ensalada, se pueden consumir, por ejemplo, hay una legumbre que es la soja, que es muy medicinal, muy nutritiva, lleva un montón de nutrientes que se puede tomar también en bebida o en leche vegetal. Se pueden tomar yogures de soja, se puede tomar queso de soja o tofu, se puede tomar filetes, se pueden tomar muchas cosas de las legumbres aparte del típico plato de potaje. ¿Y son solamente un primer plato o también se pueden hacer segundos platos con las legumbres? Con las legumbres se pueden hacer todo tipo de platos. Es decir, desde el típico guiso o potaje que todo el mundo conoce a utilizarlo en ensaladas bien germinadas o bien hervidas, cocinadas y mezcladas con pepino, con tomate, con cebolla, con tantas cosas. Y también se pueden utilizar en segundos platos haciendo otro tipo de platos. Se pueden hacer hamburguesas con legumbres, se puede hacer incluso carne vegetal de legumbres. A mí me encanta la carne vegetal de lentejas. Se pueden hacer patés de legumbres, excelente. Se pueden hacer el famoso hummus que lleva garbanzos, que es un plato muy rico. Además de garbanzos lleva sésamo, que es muy interesante también por su proteína. Y combina, como decíamos, no es un cereal, pero también combina muy bien con las proteínas. Se pueden hacer filetes de soja, que es un producto muy proteico, muy recomendado, tanto para mujeres, deportistas, niños, crecimiento, para todo el mundo. Se pueden hacer tantísimas cosas en segundos platos y en postres. En postres, sí, sí, con bebidas a base de legumbres. Se pueden hacer bebidas de soja que lleven, por ejemplo, para hacer flanes, para hacer un flan de soja. Se pueden hacer natillas, se puede hacer yogur, el yogur de soja es muy, muy bueno. Incluso hasta el kefir se puede hacer con soja. O sea, imagínate tú si se pueden hacer cosas... Hasta la nata puede ser de soja. Madre mía. O sea, que tienen muchos registros. Es simplemente que a veces somos un poco ignorantes a la hora de cocinarlas. No solo lentejas, garbanzos y ya está. Claro, que es lo que a la gente más le sacia, le llena y le empacha. Pero la legumbre, si la combinas con otros tipos de comidas, tiene un efecto muy interesante. Y vamos a retomar el tema de las enfermedades. Hemos dicho que es bueno para el colesterol, pero ¿cómo influye? ¿Cómo consigue tener efectos positivos las legumbres? Las legumbres tienen dos efectos muy interesantes contra el colesterol. Hemos hablado de que lleva fibra. La fibra de las legumbres para el colesterol es muy interesante porque la fibra, cuando llega al intestino, una de sus funciones es absorber como una esponja. Secuestra el colesterol e impide que vuelva a absorberse y la elimina por las heces. Tiene un efecto muy interesante. Y luego, además, como hemos dicho, en las legumbres hemos encontrado cosas nuevas. Hemos encontrado una especie de fitosteroles o sustancias fitoquímicas que tienen un efecto directamente para bajar el colesterol malo. Porque, ¿sabes? En otro programa hablaremos del colesterol. Pero directamente, digamos que, entre comillas, atacan al colesterol malo y lo expulsan de nuestro organismo. Lo cual es muy beneficioso. O sea, fibra y sustancias químicas naturales protectoras contra el colesterol. Es como si fuera un medicamento. ¿Y respecto a la diabetes? También. Mira, la diabetes es una de las plagas que más nos va a afectar en muy breve. Cada vez hay más. Tiene mucho que ver con el estilo de vida, con la alimentación. Precisamente, la fibra de las legumbres. Porque la gente dice, bueno, pero es que las legumbres también llevan hidratos de carbono y para el azúcar y tal. Pero, precisamente, al ser los hidratos de carbono de absorción lenta, no tiene picos, no nos dispara, no nos sube el azúcar bruscamente. Y la fibra, que decíamos antes, tiene un efecto muy interesante. Y es que las personas que llevan una dieta que lleva fibra, fibra, sin tener que tomar a cucharadas a lo que esté a fibra, la que ya llevan las legumbres, el porcentaje de las legumbres, esa fibra hace que el azúcar, que la energía que lleva, que los almidones, los hidratos de carbono que llevan las legumbres, la hace que sea más lenta la absorción. Es decir, hemos dicho que eran como baterías, que no te da una descarga brusca, sino que te dosifica durante mucho tiempo. Digamos que es una batería de larga duración, lo cual es mucho más interesante. No tener un fogonazo al principio de un subidón de energía, sino que durante las horas también te lo dosifique. Por lo tanto, no hay picos de subida de azúcar y además hace que la absorción sea más prolongada durante más tiempo. Tendrás hambre mucho más tarde, lo cual eso es positivo. Y es cierto que, ahora que en un mundo en el que nos preocupa muchísimo lo que es la imagen, cuidar el peso, ¿es cierto que las legumbres ayudan a prevenir la obesidad? Curiosamente, hay el tabú de que las legumbres engordan. Y claro, uno ve tanto alimento ahí que dices, uy, esto me va a poner muy gordo. Pero no engorda solamente la cantidad de alimento que comemos o de nutrientes que llevan los alimentos, sino cómo se distribuye, cómo la vas a asimilar. Si te lo pongo todo de golpe, pues claro, eso va a tener que ir a la despensa, a las reservas, que son nuestros michelines. Pero precisamente las legumbres tienen dos efectos con la fibra. Una, que la energía te la va a ir dando poco a poco. Por lo tanto, no vas a tener exceso de hidratos de carbono en sangre o de azúcares en sangre para que te lo envíe a los michelines. Eso es importante. Y luego, que la fibra es saciante. La fibra de las legumbres te da sensación de saciedad, lo cual también hace que comas menos. Es un equilibrio muy interesante. Entonces, por ejemplo, a la hora de hacer una dieta, ¿sería importante incluirlas? Por supuesto. No solo para prevenir la obesidad, sino también para perder peso, ¿no? Si nos sacian. Eso es. Es saciante. E incluso las legumbres, hemos dicho, que llevan proteína. Y la proteína también ayuda a saciar el apetito sin tener que tomar grandes cantidades, grandes volúmenes de comida. Es decir, que con poquito te alimenta mucho y te engorda poco. Fantástico. Entonces, importante comer más de, por lo menos, dos veces a la semana las legumbres. Principalmente que sean las tradicionales, nada de enlatadas y no secas, ponerlas en remojo. Eso es. Comer tranquilamente. Disfrutarlas. ¿No? ¿Y algo más a destacar? Bueno, pues que las legumbres es un alimento para toda la familia. Que no es algo que queda restrictivo a un tipo de personas. Porque, además, las legumbres también llevan hierro, que es muy bueno para, por ejemplo, para niños, adolescentes, deportistas, mujeres con la menstruación. Hay tantas cosas. El anciano también necesita mucho de ese hierro. Es ideal para toda la familia. Es un alimento de diseño. Muchísimas gracias, Hilario Chiné, profesor de nutrición, por aceptar nuestra invitación y resolvernos tantas dudas sobre las legumbres y romper tantos mitos. Así me gusta. Que la gente rompa los mitos y se cuide con las cosas de toda la vida. Muchas gracias. Y bueno, seguro que ya hemos roto muchos mitos sobre las legumbres. Y bueno, como ya saben, en cpm.com.es, en el espacio de programas de televisión, tienen a su disposición los programas de recetas Come Bien. Pueden acceder a cpm.com.es y disfrutar cocinando con nosotros de forma totalmente gratuita. Y por cierto, que ahí también encontrarán otros programas de Mejor Cada Día. Y bien, ahora como siempre, vamos a nuestro espacio resumen en pocas palabras. Y bien, ahora como siempre, vamos a nuestro espacio resumen en pocas palabras. Pero antes les recuerdo que tienen a su disposición la web cpm.com.es, en la que pueden disfrutar de interesantes programas de televisión y radio en nuestro espacio de contenidos a la carta. Y por supuesto, la página web ofrececursos.org, donde encontrarán algunos cursos muy interesantes, totalmente gratuitos. Además, si desean hacernos llegar sus opiniones, dudas y propuestas para futuros temas de programa, les invito a que nos escriban al programa Mejor Cada Día al correo electrónico contacto arroba cpm punto com punto es. Nos vamos, pero ya saben que les espero en el próximo programa. Muchas gracias y hasta pronto.